¡Hola! ¿Cómo ama uno las mascotas verdad? La mía se llama Félix, es un perrito callejero que adoptamos. Mi hija mayor es la mamá, es decir, que yo soy la abuelita. Y fíjense que Félix se entretiene un montón en el patio y en el jardín cavando y cavando huecos. Lo que decidimos fue comprar árboles para sembrarlos ahí donde Félix nos ha hecho el grandísimo favor de cavar y cavar huecos. Cuénteme, ¿a usted le ha pasado qué torta se ha jalado su mascota y usted cómo lo ha resuelto? ¡Disfrute su hogar!